La escuela especial número 10 cumple hoy 45 años y conmemorar no significa solamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa explicar y analizar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. En este aniversario es un momento fundamental para reconocer el valor más profundo de esta institución. Más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su visión educativa, defendiendo la inclusión y el respeto a la diversidad. Hoy, 45 años después, podemos decir que el objetivo de las personas que fundaron esta institución ha alcanzado un desarrollo tal como quizás nunca imaginaron y sigue su recogido a pasos agigantados. La escuela especial número 10 impacta en el Hospital Los Calorías, en el Hospital de Cali-Legua, en seis centros de atención a la primera infancia, en el SIC de esta localidad, en 11 escuelas de educación primaria, en 6 escuelas de educación secundaria, y tiene incorporado dentro de las tres instituciones a nivel secundario el Centro de Educación Integral para Jóvenes y Adolescentes. Cuenta con 58 docentes, todos profesores de educación especial, con orientación en discapacidad intelectual, con orientación en educación temprana y con educación en sordos e hipoacústicos. En estos 45 años, la escuela especial 10 ha producido un extraordinario crecimiento institucional y un camino significativo de las perspectivas pedagógicas y científicas, ¿por qué no?, que hoy siguen en discusión. Seguimos adaptándonos a las nuevas necesidades, a los nuevos desafíos, a los nuevos paradigmas para la atención de las personas con discapacidad, porque nos hemos constituido en un lugar para el encuentro, un lugar para el debate, un lugar para el consenso. Nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno a lo que estamos haciendo, lo que significa educar hoy en un mundo en el que vivimos. Sostenemos la importancia de que la educación debe contribuir al progreso individual y colectivo, debe brindar oportunidades para que todos logren una vida plena, generando espacios para optar, decidir y gozar en igualdad de derechos y posibilidades.